Y si se enamora Oleandro Díaz Sin ver los ojos ni la cara De la mujer que oye su amada Ay que no me enamore yo Cuando la tengo cerquita Aunque sea de mentirita Que no me enamore yo Ella es tan bella Es como ella Eso es de ella Ay no pierdo el tiempo Vivo en la calle Solo pa' verla Porque Dios me concedió A este hijo de un rumita Una muchacha bonita Que la quiere como yo Porque Dios me concedió A este hijo de un rumita Una muchacha chivita Que la quiere como yo Pero que bonita Pero que bonita Porque Dios me concedió A este hijo de un rumita ¡Gracias! 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 Ahí tenemos que quererlo así, tenemos que adorar no más Y tiene qué ser para mí ¡Ay! ¡No lo dudes más! Ahí tenemos que querernos así, tenemos que adorarnos más Tú tienes que ser para mí, ahí no lo dudes más Y tenemos que ser para mí, tenemos que querernos más Tú tienes que ser para mí, no, no lo dudes más Muchas gracias